Hola a todos, espero se encuentren bien, bienvenidos nuevamente a mi canal. Aquí les vengo a mostrar estos nuevos pigmentos que acabo de adquirir, que me fascinaron. Son unos pigmentos en efecto camaleón, que la verdad pues la cámara no le hace mucha justicia, pero están hermosos. Vienen en un recipiente pues muy pequeñito, verdad, y tienen bien bien pigmentados con un poquitito que pongamos en la brocha. Se alcanza a cubrir toda la uña, bien bien hermosos que están. Y aquí como les digo son efecto camaleón, pero pues la cámara no le alcanza a hacer tanta justicia a este efecto. Este primero que apliqué es un morado, pero el efecto que da, no sé si lo pueden mirar como al contorno de la uña, es como color verde. Este es un azul que también está divino y da un contorno como que morado, ya que lo aplicamos. Y como les digo nada más es pasar poquitito la brochita por donde está la parte de la tapaderita y con eso cubrimos completamente la uña. Están bien pigmentados. Vienen en un recipiente muy pequeño, pero creo que son muy rendidores. A mí me fascinaron estos pequeñitos recipientes, pero pues yo creo que sí van a servir para varias aplicaciones. Y miren es como les estoy mostrando que es pero muy muy poquitito lo que toma uno con la brochita y te deja completamente perfecta la uña. Aquí se me pasó decirles antes de empezar la aplicación, pues que ya tenía aplicado mi son gel semi permanentes en color negro. Ya lo tenía en todas las uñitas con una capa ligerita de finish gel o del mismo gel que es para terminado de un gel semi permanente, pero que no tenga viscosidad. Porque recuerden que la viscosidad hace que pierda el brillo y ese efecto como espejoso de los tonos. Si lo aplicamos con la viscosidad de algún gel, tiene que quedar completamente seco y firme para que quede bien adherido. Miren aquí les estoy mostrando este otro que también es como morado. El primero era como un clor bugambilia y este segundo si es más, más morado. Pero les digo que están divinos. A mí me fascinaron. Los adquirí por ebay. Este yo creo que también los puede adquirir uno por aliexpress porque pues ebay y aliexpress más o menos venden lo mismo. Yo estoy ordenando algunas cosas por ebay que se encuentra uno en aliexpress a veces porque yo tengo una aplicación donde ebay te regresa dinero por tus compras y es por eso que lo hago de esa manera. Son igual de económicos que en aliexpress, pero ya que el producto está entregado y pasan días, me regresan un porcentaje de las compras que hago y por eso me gusta también utilizar mucho la aplicación de ebay. Pero lo pueden encontrar también en aliexpress porque yo cuando he buscado cosas en aliexpress me aparecen también este tipo de pigmentos que les digo que pues para mí están divinos. Yo soy una loca por los pigmentos y por todo tipo de efectos. A mí desde que comenzó a salir esto la verdad me fascina como se miran y podemos hacer infinidad de cosas. No nada más el efecto que dan al principio se pueden hacer en mate que dan colores metálicos, se pueden hacer en ojo de gato, o sea hay muchísimas maneras de realizarlos. Y ahí miren les estoy mostrando también este otro verdecito es como un color medio pavorreal, así como verde pero da como que morado, como azul, muy muy padre. La verdad que me encantaron. Y aquí voy a esmaltar otra uñita porque me faltó uno, voy a cambiar esta uñita blanca que tengo aquí, la voy a esmaltar en un color negro para aplicarles el último. Yo creí que eran cinco nada más pero si es otro verde, miren también este está divino. Este si es un verde un poquito más intenso y no tiene como que tanto destello en morado. Y aquí pues como ven ya voy a aplicar este que sería el último. Y pues recuerden siempre que hay que hagamos una aplicación de pigmento, simplemente hay que sacudir con nuestro bledo, con la brochita que tengamos a mano. Y pasar a dar una encapsulada con nuestro finish gel. Y yo lo hago de la manera de que ese finish gel solo lo utilizo para pigmentos para que no se se me contamine porque el pigmento es muy muy finito. Pero es cuestión de cada quien como se acomoden a trabajar. Pues eso es todo de mi parte, espero les haya gustado. Que si les gustan estos pigmentos los adquieran, les digo que están padrísimos. Y pues nos vemos hasta la próxima. No olviden suscribirse. Bye. Bye.